¡Que viva la fiesta! ¡Que viva la fiesta! A la medianoche anduve rodeando tu regalito pa' ver que te podía ver con algún leuerito y a la noche anduve rodeando tu regalito pa' ver que te podía ver con algún leuerito Ay la la la, ay la 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 la, esta noche estuve rodeando a tu cacadito Ay la la la, ay la 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 la, pensé que volví a ver por algún agujerito